Bueno, estamos con Carlos de la Torre, queremos aprovechar de pedirle un poco de información acerca de la perspectiva que se tiene en Ecuador con miras a las futuras elecciones en las que probablemente Correa se perfile como nuevo candidato. ¿Qué puedes decirnos, Carlos? Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Mira, Correa ganó su tercera elección en el 2013. Increíblemente, para lo que era el Ecuador, gana en todas las regiones, con apoyo de todas las clases sociales, ante una oposición desunida entre varias candidaturas en las cuales emergen nuevos candidatos que son outsiders, algunos de centro-derecha, otros de derecha, un banquero del Opus Dei fue la segunda persona más votada y la izquierda que mantiene un ticket aparte. Una vez que gana Correa, Correa dice que él no va a buscar la elección indefinida porque las personas no son imprescindibles, lo importante son los procesos, pero en ausencia de otros liderazgos dentro de su movimiento, que no es de un partido, que puedan aglutinar a todas las facciones que hay ahí. Y competir exitosamente en unas elecciones, van a cambiar la constitución para permitir la reelección permanente. Y esto lo van a hacer sin llamar a una consulta popular, que sería el mecanismo constitucional que debería hacerse. Y eso lo va a hacer a través de una serie de cambios en el Congreso, con autorización de las Cortes, pero las Cortes y el Congreso, o la Asamblea que se llama ahora, están en manos del movimiento de Correa. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado te demuestra que no hay, que Alianza País no ha sido capaz de crear cuadros y se basa en un liderazgo carismático, personalista del presidente Correa. Correa nunca tuvo interés de crear un partido, un partido limita las acciones del líder, el líder tiene que dialogar al menos. Correa no. Correa tal vez dialogara con tres asesores, pero termina imponiendo sus criterios. A diferencia del proceso boliviano, Correa no está solo lejos de los movimientos sociales, sino en clara confrontación con los principales movimientos sociales, sobre todo el movimiento indígena, pero también con grupos de estudiantes, con grupos de ecologistas, entonces tampoco tiene una base social fuerte, pero que sí son de una maquinaria electoral muy poderosa. Y Correa es un líder carismático muy fuerte. ¿Qué puede ocurrir? Con la bajada de los precios de petróleo, va a tener un momento difícil, Correa. Pero no creo que eso signifique que no vaya, si compite en otra elección, pueda ganar, porque la oposición está en... está totalmente eso. Ahora, hablando de legitimidad, digamos, mirándolo desde la perspectiva del pueblo, ¿la gente va a votar por Correa a pesar de todo eso? Sí, porque Correa ha presidido un gobierno en una coyuntura de crecimiento económico muy alto, ha habido redistribución, y Correa ha logrado pintar la política como una lucha maniquea entre el nuevo orden, el nuevo orden revolucionario que lo está creando, y el viejo orden en donde caen todos quienes se pongan a él. Y lo tiene una maquinaria de propaganda política o de comunicación política que lo daba muy efectiva. Además, la prensa independiente, muchos, o al menos un periódico importante de Quito, tuvo que cerrar porque quebró, en gran parte, por las acciones del gobierno. El gobierno dice que es mala gestión del empresario, porque le quitaron la propaganda estatal. Entonces, los otros periódicos se están cuidando mucho, entonces hay muy pocas fuentes de información alternativa. La información te viene desde el aparato comunicador del Estado, que controla periódicos, canales de televisión, emisoras de radio, y la gran capacidad comunicacional del mismo presidente Correa en sus sabatinas, que por dos horas informa a la nación de lo que va a ser sus proyectos, descalifica a los rivales. Retornando un poco sobre algo que has mencionado en el tema de la relación con lo que son los movimientos sociales, podríamos decir que es un partido que no tiene el control de toda una estructura de base como en Bolivia. Nada que ver. Pero, ¿eso querría decir también que toda esa estructura de movimientos sociales en el Ecuador no es muy fuerte? Muy buena pregunta. Mira, a diferencia de Evo Morales, que surge, llega al poder, en el movimiento más alto de la protesta, cuando se hablaba que Bolivia estaba viviendo un proceso, una ruptura revolucionaria, una posibilidad de que era una revolución, Correa llega al poder en el momento de crisis del movimiento indígena. El movimiento indígena ecuatoriana fue muy, muy fuerte en los años 90. Paralizó el país varias veces, cambió el país, estuvo al frente de la constituyente de 98, que no les gustó porque fue secuestrada por los partidos, pero cambió mucho el país del movimiento indígena. Pero en el 2000, coquetean con un militar golpista, con Lucio Gutiérrez, y terminan después en el poder. Eso le desgastó mucho a la CONAE, el partido político de los Pachacuti. Entonces, cuando llega Correa, perdió su capacidad movilizadora. Y me imagino entonces que una de las tácticas de Correa ha sido justamente conservar estos movimientos sociales tibios, de alguna manera. ¿O no lleva a cabo ese tipo de estrategia? Una estrategia doble. Por un lado, cooptar algunos liderazgos. Segundo, trabajar directamente con las bases. Y tercero, criminalizar la protesta de los líderes que no se dejan cooptar. Entonces, hay más de 200 líderes campesinos e indígenas que han sido abusados de terrorismo. O sea, que un gobierno de izquierda se acuse de terroristas a los indígenas que defienden los mismos principios que el gobierno se da la gloria, como es suma causa y vivir bien, la naturaleza, llama mucho la atención. Ya. Y una última cosa para terminar. ¿Qué otros cuadros como oposición existen que de alguna manera pudiesen, digamos, prestar algo de resistencia? ¿O existe una lógica que no ha existido en Bolivia en las últimas elecciones de que todos se van a unir y van a armar un solo frente, un solo bloque para hacer oposición? ¿Hay algo por el estilo en Ecuador? Mira, cuando surge Correa, los partidos políticos estaban en crisis. Cuando él llega al poder, caen como un castillo de naios. Cuando se acaban los partidos políticos, es muy difícil de componerlos. No solo eso. Empiezan a salir outsiders que se creen en nueva figura de la democracia. No quieren mucho dialogar entre ellos porque él es la nueva figura de la oposición. Tal vez el proceso más interesante fue el de la izquierda partidista, de los maoístas, del MPD. Y Pachaculte se unieron bajo una candidatura de una persona que estuvo muy cerca de Correa, un economista de izquierda, de Alberto Acosta. Y ahí hubo un proceso de internas, de unidad. Pero les fue muy mal en la elección, cercaron 3%. Entonces la situación de la oposición es muy grave y no se figura, no se ve una figura. Ah, que lo... o sea, no se ha dado... A ver, a diferencia de Venezuela, donde las clases altas y medias altas vieron sus intereses económicos en peligro, sea verdad o no, pero si vieron, Chávez te podía expropiar las cosas que iban, que el juego era muy riesgoso. Eso les incentivó a unirse. Tenías una sociedad de clase media ya organizada. En Ecuador Correa ha distribuido para todo. Sobre todo para los grupos poderosos. Además, los mayores grupos agroexportadores son los mayores beneficiarios. También ha habido la distribución para las pobres. Entonces, en ausencia de ningún incentivo, la oposición está dispersa. Bueno, Carlos, te quedo muy agradecido. Yo creo que nos has dado un perfil bastante claro a la situación. Y más o menos sabemos a qué nos tenemos que atener en las elecciones de Ecuador. Gracias. Muchas gracias. Gracias.